El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Vialidad, reemplaza el puente sobre el Arroyo La Guardia en Ensenada. La estructura, ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 11, se encontraba muy deteriorada, por lo que generaba riesgos en el tránsito. Los trabajos impactarán positivamente en la circulación de vehículos y peatones, ya que la obra también contempla el reemplazo de barandas de protección. Más obras que mejoran la calidad de vida de las y los bonaerenses. Derecho al futuro. Dirección de Vialidad. Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.